Durante los huracanes, inundaciones u otros desastres, las sistemas de agua pueden dejar de funcionar. Así que dependerá de usted para encontrar una fuente de agua limpia y segura. Entonces, ¿cómo puedes hacer que el agua sea segura para beber? Hay dos maneras. Número uno. Hervirlo. Pone agua en una olla. Encienda el fuego y deje hervir. Asegúrate de que sea un completo hervor fuerte durante al menos un minuto. Deje enfriar el agua y mejore el sabor al transferirlo de un contenedor limpio a otro. Cuando lo transfiera a otro recipiente limpio, mejorará el sabor plano al permitir que el oxígeno vuelve al agua. También puede mejorar el sabor agregando una pizca de sal y almacenar el agua en un recipiente limpio. Aquí hay otra manera de hacer que el agua sea segura. Número dos. Use blanqueador. Use solo cloro regular. No use blanqueador con abrientadores añadidos o perfumado. Para 5 galones de agua clara, use una media cucharadita de cloro blanqueador. Para agua turbia, deje que se asiente. Dren el agua clara y agregue una cucharadita entera. Después de agregar el cloro blanqueador, tienes que mezclar el agua. Y esperar 30 minutos antes de usar el agua. Cuando esté listo, vierte el agua en un recipiente limpio. Importante, mantenga su recipiente de agua tratada cubierto en todo momento. Siga estos sencillos pasos para tratar su agua cuando desconoce la seguridad de su agua.